La detención de Platini es deprimente, el Milan puede renunciar a Europa, Rafinha recibe la alta médica Lineker. La detención de Platini es deprimente. El ex delantero del Baeza se pronuncia en su cuenta oficial de Twitter. Gary recuerda que Platini era un futbolista, uno de los nuestros. Triste y deprimente son los calificativos que ha utilizado Gary Lineker, exjugador del FC Barcelona, al conocer la detención de Michel Platini por un presunto caso de corrupción en la elección del Mundial de Fútbol del 2022 que se disputará en Qatar. El actual comentarista de televisión dio su opinión de los hechos en su cuenta oficial de Twitter. La detención de Michel Platini por la policía anticorrupción en Nanterre hizo reaccionar a Lineker. Entre todos los arrestados, los acusados. Michel Platini es el más triste y deprimente. Era un futbolista, uno de los nuestros, escribió el ex atacante inglés. Posteriormente, y a preguntas de otros tuiteros, Gary aclaró que se siente decepcionado porque Michel Platini fue el primer ex futbolista en detectar un poder real en el fútbol y lo ha empañado de esta manera. El Milan puede renunciar a la Europa League según Corriere de Yacerá, el club italiano está a punto de pactarlo con la UEFA a fin de tener más tiempo para equilibrar sus cuentas. Según una información del Corriere de Yacerá, el Milan estaría cerca de llegar a un acuerdo con la UEFA para renunciar a la próxima edición de la Europa League, pese a clasificarse tras acabar en quinto lugar la Serie A, con objeto de tener más tiempo de equilibrar sus cuentas y no vulnerar la normativa del Fair Play financiero. La UEFA decidió recientemente suspender la sentencia contra el Milan por incumplimiento del Fair Play financiero en el periodo 2015-18 a la espera de la decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte, TAS, que el próximo 14 de agosto ha fijado su audiencia para estudiar el recurso del club italiano respecto a la sanción por violar la normativa en el trienio anterior. Antes de dicha audiencia el Milan querría llegar a un acuerdo con la UEFA para regularizar su situación y no disputar la próxima Europa League sería uno de los compromisos que tendría sobre la mesa. De no equilibrar sus cuentas, el equipo rossonero se expone de nuevo a ser excluido de las competiciones continentales. Rafinha recibe la alta médica. El jugador fue operado en diciembre tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El brasileño podría salir este verano y el Valencia se ha interesado en él. Rafinha ya tiene la alta médica. El Barça ha hecho un comunicado en el que confirma que el brasileño ya ha superado la lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El brasileño fue operado el pasado mes de diciembre y seis meses después ha finalizado la recuperación de esta grave lesión. Rafinha Alcántara se lesionó de gravedad en noviembre ante el Atlético en el Wanda Metropolitano. Y lo hizo al poco de salir al campo. El brasileño llegó a jugar 40 minutos con el ligamento cruzado roto y se fue a dormir ese día sin darle demasiada importancia. Pensó que aquello eran solo unas molestias pero al día siguiente se confirmaron los peores pronósticos. Que el media punta haya recibido el alta podría facilitar una salida en el mercado de verano. El jugador quiere tener minutos y el Barça hacer cajada. De ahí que apunte a una salida. Según Superdeporté, el Valencia es uno de los clubes que se habrían interesado por la situación del internacional brasileño. El conjunto Che también pretende al gallego Denis Suárez.